El stand de Ford en Expo Agro La Ford Ranger, un vehículo que lanzamos el año pasado de muy buena aceptación Una camioneta totalmente nueva con el diseño kinetic de Ford Con el ADN de las pick-ups Ford, con la raza fuerte que todo el mundo bien conoce Una herramienta para el trabajo pero también para el uso en el día a día Así que tiene todo el diseño de Ford Tiene robustez como son las pick-ups Ford en la raza fuerte Tiene potencia, tiene motor más potente de la categoría con 200 caballos Tiene tecnología y tiene mucha seguridad En cuanto a tecnología podemos destacar todo lo que es el confort para la gente El manejo, la sensación de manejo, el disfrute que las personas tienen Cuando manejan la nueva Ford Ranger Tiene tecnología en el sentido que tiene GPS integrado O sea, novedades muy importantes, la única camioneta en el segmento Así como Ford, nuestra promesa de marca es llegar más lejos Ofrecer mejores productos para los clientes Es que esta nueva pick-up es la primera que ofrece el navegador satelital integrado Tiene sensores de estacionamiento, una cámara para que sea más fácil de estacionamiento la pick-up Tanto en la ciudad como en el uso con las tolvas Y seguridad, sobre todo es la única camioneta que tiene 6 airbags Así que Ford sigue trabajando para llegar más lejos Y bueno, aquí en el stand, invitando a todo el mundo Hay una pista de prueba Que la gente puede manejar las dos motorizaciones diesel que tenemos Tanto un motor 3.2 como un motor 2.2 Y la gente la verdad que está disfrutando La aceptación es muy buena Y bueno, además de la nueva Ford Ranger Que como decía, es el séptimo año Que es sponsor oficial de la muestra aquí en Expo Agro También tenemos la nueva Ecosport que lanzamos hacia fines del año pasado Con también una gran aceptación Un vehículo que en el año 2003 sorprendió a todo el mundo Y bueno, en este año 2012 cuando la lanzamos nuevamente Revolucionamos el segmento Y también tenemos toda la línea de productos kinéticos Así que la gente puede venir a ver Lo que es un Mondeo La Kuga Lo que es el Focus Lo que es el Fiesta Kinetic Toda la línea de nuevo diseño y tecnología Que puede ofrecer Ford acá en Argentina Con vehículos que se venden al mismo tiempo en Estados Unidos y Europa Trayendo los mejores productos El mejor diseño y la mejor tecnología Muchas gracias